A partir de esta hora, hasta las 12 del mediodía, lo estábamos esperando y a la tarde vamos a estar de 5 a 8 y mañana a la mañana, el sábado, vamos a estar de 8 y media a 12 ¿Cuántos bonos van a entregar este año? Y como todos los años, hace 77 años, se entregan 1.200 bonos ¿Se mantiene siempre la misma cifra? ¿1.200? 1.200 bonos, donde tienen que venir menores de 12 años con el documento o puede ser la partida de nacimiento o en un mensaje de Whatsapp puede tener la foto del documento Bueno, también más allá de los bonos, recordémosle a la comunidad todas las jornadas, cómo arranca, a qué hora Bueno, los reyes a las 8 y media estarían saliendo del cuartel de bomberos para hacer recorrido por la ciudad van a ir al hospital y a los dos hogares van a dar una recorrida por toda la ciudad de Cañada y después llegarían acá cerca de las 12 de la noche pero acá, en el club, lo estaríamos esperando a las 9 de la noche con el show de carga pesada y el servicio de buffer Bueno, muy bien, entonces, ¿esto día? Esto sería mañana, sábado 11 Mañana el sábado, por eso digo, para decirle bien todo el acuerdo El sábado a las 11 de la noche, el sábado 11, a partir de las 9 de la noche lo esperamos acá en el club, esperamos a los reyes con el show de carga pesada Los reyes van a hacer el recorrido por la ciudad Exacto Y los bonos se están retirando a partir de hoy, toda la mañana hasta las 2 del mediodía Después a la tarde de las 5 hasta las 8 de la noche y mañana estaríamos de las 8 y media de la mañana hasta las 2 del mediodía Bien, y recordemos, como todos los años gente que ya va viniendo a partir de las 9 del club y en todas las esquinas de Cañada la gente se suma para ir saludando a los reyes en el paso que van por las distintas instituciones y también en las esquinas la gente los va recibiendo Sí, el recorrido como el tradicional, el que hacen todos los años ¿El hospital? El hospital, el hogar de varones y el hogar de la niña Y después, bueno, hacen varios recorridos por la ciudad Sí, hacen varios recorridos por la ciudad, zona norte, el centro, zona sur y bueno, este y oeste que ahora está muy poblado No sé si vos querías agregar algo, Romina Para algunas personas me preguntaron, no tiene ningún costo porque a veces la gente no viene pensando que tiene que abonar algo Los bonos no se cobran Los bonos son gratuitos Son gratis, sedanes para todos los chicos Bárbaro ¿Algún plan B? Me preguntan si llega a haber mal tiempo En caso de que llueva, bueno, que llueva a partir de las 6 de la tarde se estaría cancelando y pasando para el sábado que sigue Me, vamos a ver Gracias por ver el video